Un bicho extraño Mira que mira mirando, encontré un bicho muy raro Parecía un huevo, gordo arriba, abajo flaco Tenía los pies encima y un rabo, largo y delgado A los lados, las dos manos, con los dedos estirados En vez de ombligo, tenía nariz y un bigote, un bigote muy bien recortado Los dos ojos, los dos ojos más abajo, sin pestañas y sin cejas Para completar la historia, se sentaba en sus orejas Yo no sabría decir que era aquel bicho tan raro Pero al darle la vuelta al libro, lo vi claro, era un ratón Pero un rayo que cayó, lo dejó desorejado Del susto, cerró tanto, tanto, tanto los ojos Que cerrados, se quedaron La nariz, la nariz se la llevó el viento Y el bigote, de seis pelos También, también se llevó los brazos, las manos y los dedos Tanto, tanto se asustó, que también perdió los pies Y el rabo, y se quedó tal como un huevo Mondo, lirón despelado Pero al darle la vuelta al libro, puedo leerlo tantas veces como quiero ¿Te ha gustado? Sí, no sabes cuánto Yo también, tengo un ratón